En 9 y 43 minutos y estamos ahora con la rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la doctora Fabiola León Velarde, que casualmente, no es ese el motivo de la invitación, va a recibir mañana el doctorado honoris causa de la Universidad de San Marcos. Hasta donde yo sé, es la primera vez que la Universidad de San Marcos hace honoris causa a un rector de una universidad distinta, en particular de la Cayetano, que fue de alguna manera una decisión, ¿no es cierto?, de San Marcos. Entiendo que sí, Guido, buenos días. Muy buenas tardes. Hola, Ricardo. Efectivamente, en esta oportunidad no solamente lo recibo yo, sino también el doctor Marcial Rubio, rector de la Universidad de Pontificio, Universidad Católica del Perú, y es realmente un gesto muy especial de la Universidad de San Marcos. Bueno, pues, felicitaciones. Esto será mañana en la Casona, en el Salón de Actos de la Casona de San Marcos. Pero el motivo por qué hemos invitado a la doctora Fabián León Belarde es porque la Cayetana Heredia está en el esfuerzo de la ciencia, la tecnología, la investigación, y ha creado el primer doctorado, la primera escuela doctoral franco-peruana en ciencias de la vida. Esto con el apoyo de la Embajada de Francia y con la participación también de la Cancillería. Y nos parece una iniciativa formidable. ¿A cuántos estudiantes? Es decir, esto es para gente con maestría. Se va a financiar y se va a becar a gente que quiera seguir investigando a nivel doctoral. ¿A cuántas personas beneficiará en esta primera etapa? Sí, Guido. Por ahora, el monto de subvención es de 100.000 euros al año. Y en este monto participamos, quien esto es mencionado, además del Consejo Nacional de Ciencias, el CONCITEC. Entonces, la idea es financiar 12 becas, pero este es un continuo, no es un programa que se termina. Las 12 becas tienen una duración cada una de tres años. Un año se hará en una universidad socia francesa. Y por lo tanto, los estudiantes podrán optar por un doble grado y, bueno, por una formación realmente de un doctorado en investigación. Y el año inicial se hará en la escuela doctoral que está fundando la Cayetana, que está creando la Cayetana Heredia. Exacto. Por ahora, el doctorado en Ciencias de la Vida tiene su asiento en la escuela de posgrado de nuestra universidad. Pero la idea es que se vayan sumando también otras universidades peruanas. Por eso es que la llevamos a Escuela Doctoral Franco-Peruana. Por ahora son más universidades francesas solamente, por ahora, la Cayetana Heredia. Pero nosotros esperamos que también se sumen otras universidades peruanas que puedan acrecentar este fondo y, por lo tanto, incrementar el número de becas. Y el nombre de... o el área a la que va dirigida, Ciencias de la Vida, ¿cuáles son esas áreas a las que se puede uno dirigir una vez ya con un grado previo? Sí. En realidad lo hemos querido hacer así de amplio porque consideramos que en esta área de las Ciencias de la Vida, del ambiente, de la salud, el Perú tiene unas oportunidades muy grandes. En cuanto ya que hacemos un país biodiverso y además con una problemática en salud muy particular y que tiene que ver con otras regiones, por ejemplo, tropicales del mundo. Entonces estamos hablando de una amplia gama de disciplinas como bioquímica, microbiología, parasitología, ecología, farmacología, biología marina. En realidad prácticamente todas porque como somos varios grupos de... en cada universidad tenemos varios grupos de investigación. No es que tenemos dos universidades francesas, una peruana y eso es. En cada universidad, por ejemplo, en Cayetano nada más hay más de 20 grupos de investigación en todas esas áreas que te estoy mencionando. Y por lo tanto, el doctorando entra a uno de esos grupos de investigación y desarrolla su investigación en esas áreas. ¿Y usted diría, Fabiola, que la participación de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores demuestra, digamos, un compromiso mayor del Estado peruano que no ha solido tenerlo en el campo de la investigación, la ciencia y la tecnología? Bueno, te voy a tener que corregir, Guido, porque es la Cancillería francesa la que nos apoya. Me ilusioné por un momento y pensé que finalmente el Estado peruano... No, aún no. Nosotros tenemos la esperanza... Bueno, usted es el CONCITEC. Claro. Y tenemos grandes esperanzas en esta gestión. Sabes que finalmente se ha nombrado una presidenta del CONCITEC, que es una científica justamente de la Universidad Cayetano Heredia, Gisela Orjeda. Teníamos un presidente encargado y tenemos esperanzas que en esta anunciada y esperada reestructuración del CONCITEC, que no era lo que esperábamos, esperábamos más, pero bueno, eso es. Creemos que ahí el Estado va a asumir un poco más de funciones en esta necesidad urgente de fomentar la ciencia en el país. Bueno, pues, felicitaciones por la iniciativa, gracias por aceptar nuestra invitación y yo le rogaría que mantuviéramos el contacto para saber las inscripciones para postulantes. Los postulantes creo que terminan esta misma semana, el 25 de agosto, y finalmente habrá una selección, porque me imagino que habrá mucho más postulantes que los 12 que finalmente serán beneficiarios. Sería interesante tener esa relación, saber si la mayoría es de provincias o de Lima, etc. Con todo gusto. Estamos muy contentos porque la convocatoria ha tenido una gran receptividad y ya tenemos postulantes de Cajamarca, de Arequipa, de Purímac, de Puno. Eso da cuenta, pues, del deseo y la urgencia que tienen las regiones de formar a sus docentes y a sus profesionales en investigación, no solamente en docencia. Esta mañana escuchábamos un informe, un comentario de Alfredo Arnechea, hablando del ranking universitario mundial y de cómo nos faltan investigadores, científicos, ingenieros, y nos sobran abogados, contadores y expertos en ciencia de la comunicación. Pero en todo caso, muchas gracias, Fabiola. Felicitaciones por la iniciativa y por el doctorado que recibirás mañana. Muchas gracias y mi agradecimiento también a la Embajada de Francia por esta iniciativa. Gracias.